Música Aunque el sol ya soberano independiente Río es el tipo, un gobierno de minerales Si no existen los intereses, ¿qué se vale? No es tan difícil entender la situación Por las redes ofrece la mala intención El equipo que no está sobrando Y aquí en Venezuela toda la gente amanece tanto Que desde que el mundo es el mundo es así El equipo nos pertenece a ti y a ti El equipo que no está sobrando Y aquí en Venezuela toda la gente amanece tanto Que desde que el mundo es el mundo es así El equipo que no está sobrando Sigue tu lucha valiente venezolano Y seguí en la fuerza y desvanece entre más años Pero la fuerza y la duda abre de valor Nunca haciéndome la justicia del vencedor Y aquí en Venezuela toda la gente amanece tanto Que desde que el mundo es el mundo es así El equipo nos pertenece a ti y a ti El equipo que no está sobrando Y aquí en Venezuela toda la gente manifestando Que desde que el mundo es el equipo que no está sobrando Y aquí en Venezuela toda la gente manifestando Que desde que el mundo es el mundo es así El equipo que no está sobrando Y aquí en Venezuela toda la gente manifestando Y aquí en Venezuela toda la gente manifestando Que desde que el mundo es el mundo es el mundo es así El equipo que no está sobrando Ahora con él muy bien